Mi mami no estuvo a una temprana edad. Ella siempre estuvo sola. Me enteré que a los ocho meses que tenía mellizos, a los siete meses perdón, que tenía mellizos, pues obviamente lloré como tres horas porque pues imagínense, sola y con hijos, dos hijos, ¿qué iba a hacer? Tocó iniciar a trabajar, a rebuscarme por cualquier parte, entonces fue cuando decidí iniciar en el cultivo de la cebolla. Aunque muchos años han habido muchas pérdidas, mi mami siempre nos ha sabido sacar adelante. Ella siempre nos ha inculcado pues valores, siempre nos ha dicho que tenemos que emprender, que pues así no tengamos toda la plata. Seamos felices. Como familia queremos salir adelante, queremos que nuestro futuro sea mejor, queremos que nuestra calidad de vida mejore. Nosotros lo que queremos es que como productores podamos vender nuestra cosecha directamente a los consumidores, entonces de allí nace la idea de Comproagro. Decidimos crear una iniciativa para pues ayudar a nuestra comunidad para mejorar un poco la sociedad. Comproagro no solamente es un beneficio para Alejandra, para Brian, para mí, sino es un beneficio para toda nuestra comunidad. Comproagro lo que quiere es inicia a dar sus primeros pasos para dignificar al campesino colombiano, para permitirle que él dé a conocer sus productos. El emprendimiento ha cambiado nuestra vida y nuestra forma de pensar, es para saber que digamos los sueños se cumplen, que teniendo fe y luchando por un sueño, esto se puede lograr. Comproagro es como el cultivo de la cebolla, tiene muchos sacrificios pero a la final vale la pena. Comproagro 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 Comproagro